...metió al centro y ganó, ahí está, aquí está el cabezazo, pegan el palo, ahí está Verón, lo tiene... ...y ahí va Franco Romero, Romero tira... ...para Carraro, va Defensor de Verón por el medio, va Camba por el primero, va al centro de Carraro, ahí está Verón, ¡Gol! ¡Gol! ...de Defensor de Cambacel, el de una... ...ahí se ve Defensor de Cambacel, la domina Prato, Prato que mete para Carraro, Camba y el segundo, ahí va Carraro, ¡Carraro! ¡Gol! ¡Tapó Negronucchi! ...remate, ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano, Franco Romero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Cambacel, eh! ¡Gol de Italiano! ¡Gol de Italiano!